En este vídeo vamos a demostrar en Lean, de varias formas distintas, que la suma de un número negativo, no negativo, perdón, es una función expansiva. Es decir, que si A y B son números reales, puestos naturales reales, y A en lo negativo, entonces A más B es mayor o igual que B. Bien, así que al sumarle B, pues sumarle A a B, pues sostiene 1 mayor. Bueno, empezamos importando la librería de los números reales, declaramos que A y B van a ser variables sobre números reales, y vamos a ver la primera demostración. En fin, la hipótesis que tenemos, que A es lo negativo, la he puesto como etiqueta HA, la conclusión, los puntos los que separan, la conclusión es que B tiene que ser menor o igual que A más B. Y esta demostración la vamos a hacer simplemente por encadenamiento. Empezamos por el lado izquierdo, B por la propiedad, como 0 es el elemento neutro, de la suma, 0, perdón, B es igual a 0 más B. Aquí tenéis la propiedad, que es 0 más cualquier elemento A es el mismo A. Y aplicamos reescritura, la táctica de reescritura. Y por la propiedad de monotonía de la suma, por la izquierda, porque aquí lo que estoy haciendo es sumando por la izquierda, aquí estaba el 0 y el A, que es mayor o igual, por la hipótesis A, por lo que vimos en los vídeos anteriores, es por la propiedad de sumar por la derecha, aquí lo tenéis, si A es menor o igual que B, entonces para cualquier C, A más C va a ser menor o igual que F, eso es lo que dice este lema. La hipótesis HA es la que me afirma que 0 es menor o igual que A, y el para todo C, de aquí, a quién se lo estoy explicando, porque A va a ser 0, B va a ser A y C va a ser B, eso es lo que he puesto aquí. Y con eso concluye la primera demostración. Ahora entramos en el proceso de simplificación. Esto lo hemos hecho, esta simplificación la hemos hecho más de una vez, el decir por exactamente y después de un término, es lo mismo que escribí simplemente el término. Es que es lo mismo, pero escrito más corto. Y aquí es un poco, es un poco distinto porque, claro, ¿qué es lo que dice la propiedad de 0 menor o igual que B? Perdón, de que 0 es el elemento neutro de la suma. Mira siempre la regla mnemotécnica, 0 y se le suma algo. Bueno, aquí tengo el 0 más A igual a B, pero yo lo quiero en sentido contrario, quiero que B sea igual a 0 más B. Luego tengo que aplicar la propiedad simétrica. Esto es lo que está aquí. Aplica la propiedad del elemento neutro de la suma para B. Esto me daría 0 más B igual a B y después le invierte los términos de la igualdad. Esto de aquí también lo podríamos, esto lo podríamos haber obtenido simplemente pidiéndole ayuda al sistema. En fin, la está buscando y ya nos dice exactamente con esta propiedad. Bueno, pues esta es la propiedad que quiero. Bien, pues lo dejo como estaba. Y vamos a la tercera demostración. ¿La tercera demostración qué hago? Bueno, aquí estábamos, son pequeñas variaciones, aquí lo que estaba era indicando exactamente la propiedad que quiero. Pero, en fin, como esa es una propiedad de anillo, si le digo al sistema que reduzca aplicando las propiedades de anillo sin necesidad de especificarlas, pues también hace la prueba. La cuarta demostración es utilizando la técnica de simplificación. Decimos, simplemente simplifica utilizándose la hipótesía. La quinta, lo que nos viene a decir, voy a comentar, lo que nos viene a decir es que esta regla, este lema que estamos demostrando, la librería de Lean más Lean la tiene. Y además lo podríamos buscar, como siempre, diciendo que lo busque en la librería. Decimos que lo busque en la librería, se pone a buscarlo, a ver, y ya, tarda un poquito, pero lo ha encontrado. Y mirad qué es lo que dice exactamente por esta regla, es L-A-D-D-O-F-N-E-C-L-E-F. Mirad que, como siempre, hay que acostumbrarse a el convenio de poner nombre. Mirad, qué es lo que está diciendo él. L-E-D-D. L-E-D-D-D-D-D-Suma. Una suma va a ser menor o igual que algo. El off es la hipótesis. ¿Y en la hipótesis qué tenemos? Que es no negativo, que el B va a ser un número no negativo. El no negativo es lo que está escribiendo aquí. Y ¿dónde suma el B? Pues lo está sumando en la izquierda Y por eso es la cuestión del nombre ¿Y qué es lo que necesitamos? En fin, nosotros esto lo vamos a aplicar a A y B Pues entonces, está cambiando el orden Entonces necesitamos esta hipótesis de aquí Esta hipótesis de aquí, la hipótesis Es lo que hemos llamado HA Ese lema ya lo tenía demostrado Vamos a pasar ahora a las demostraciones automáticas Como siempre, está también el sistema nos ayuda a encontrarla Si les digo que me dé indicación Y me dice que se puede hacer de dos maneras Por aritmética linea o por la táctica automática Comprobamos, por aritmética linea sale Por la táctica automática también sale Bien, el lema que acabamos de demostrar Y al principio Lo hemos demostrado sumando el A a la izquierda Lo mismo pasa si lo hacemos por la derecha Es decir, mirad, si ahora lo decimos Si B es no negativo Y entonces A va a ser menor o igual que A más B Y las demostraciones son prácticamente lo mismo Vamos a ponerlo aquí, la primera demostración Si lo vamos comparando Voy ahí Control X3 Vengo a la otra ventana Bueno, aquí estoy comparando Veis que la primera demostración Es ligeramente distinta ¿Dónde está la diferencia entre las dos demostraciones? Bueno, pues que antes ¿Qué es lo que habíamos hecho? Sumar en la derecha Esta regla ¿Veis? Que el C que estaba sumando Estaba sumando a la derecha Ahora ¿Qué es lo que necesito? Ahora es el A Lo estoy sumando a la izquierda ¿Veis? Entonces aquí en lugar de derecha Izquierda Es decir, pero es primo hermano Son isomorfos La segunda Exactamente lo mismo que la segunda Otra vez el cambio es Cambiar la izquierda por la derecha Pero en fin En la izquierda y la derecha Muchas veces se diferencia muy poco Vamos a la siguiente En la siguiente Lo había ocultado Es decir, la tercera demostración Bueno, lo único que hay es Otra vez El cambio Izquierda a derecha Bueno, también aquí se llamaba HAB Y ahora es HBA Por el cambio de nombre La cuarta demostración La cuarta demostración Era por simplificación Y esa es Prácticamente igual Porque ya digo Conforme nos vamos Haciendo las demostraciones Más automáticas Los cambios Son menores En la quinta Otra vez La diferencia Que está En la izquierda Por la derecha Pero ya está Exactamente lo mismo Este lema También está Dentro de la librería De lema De la librería De lema Bueno Bueno Y la sexta Y la séptima Que son automáticas Hay ninguna diferencia Esas son La sexta Y la séptima Idénticas ¿Vale? Hasta ahí No hay ningún problema Vamos a ver Que además Que además De ser idénticas Una Va a haber demostrado Una y no la otra La demostra simplemente Para resaltar La semejanza ¿Por qué? Porque Usando la propiedad Conmutativa De la suma Una se reduce A la otra Vamos a ver Que la segunda Se reduce A la primera ¿Cómo? A ver Si Le aplico Aquí A la más B Le aplico La propiedad Conmutativa De la suma Observa la conclusión En lugar de A más B Lo que va a poner B más A Bueno Pues ya estoy sumando Por la izquierda Luego Aplico La propiedad anterior Y lo único Que me falta Por demostrar La propiedad Es esta La tengo aquí Lo que A unificado Son las conclusiones Me falta Por demostrar La hipótesis Pero en este caso Lo que tengo que Demostrar es Cero Menor O igual Que B Vengo aquí Lo único Me falta Demostrar Cero Menor Igual Que B Pero esa es Exactamente La hipótesis HB Estos dos pasos A aplicar Y después Exactamente Lo puedo incluir Solo en uno A aplicárselo A HB Si se lo aplico A HB Veis que aquí Este es el lema Y se lo estoy aplicando A HB Bueno pues Entonces exactamente Tengo el resultado Y con eso Ya hemos terminado Las demostraciones Como siempre Este teorema SPAR está En el repositorio De Jihad Con Sobre Demostración Asistida por Ordenador Con LEA Aquí También tenéis Un enlace Al libro Que se está escribiendo En fin El libro La misma versión Es De hoy En fin La última actualización Es de hace Unos minutos Bien Y por el Y dentro del libro Por donde vamos Es por la sesión 353 Bueno Aquí tenéis El ejercicio De la suma De los negativos Expansivas La Las demostraciones Y también Los comentarios Con los lemas Que se han ido usando En fin Y También tenéis Dentro del libro Enlace Al código Y enlace También A la sesión Aquí tenéis La sesión Dentro De LEAN Web Que podéis Eh Vamos Navegar A través De la demostración O Modificar Las demostraciones Cuando LEAN Este Disponible Que está Ya disponible Entonces Bueno Pues Podéis ir viendo Las demostraciones Yo que sé La última Que hemos estado viendo Veis Aquí Se ha Bueno Aquí se tiene A menor Igual que A más B Se aplica La propiedad Conmutativa Después Aquí Le aplicamos El lema Y Finalmente Las demostraciones Bueno Pues con eso Concluye Este video Un saludo Un saludo Gracias.